Bienvenidos hermanos del Diodendo a un nuevo vídeo del canal InversorBolsa.com canal al que os invito a que os suscribáis y seréis los primeros en recibirlos según los vaya haciendo. Asimismo agradeceré como siempre un me gusta para ayudar a posicionarlos en internet y que otros hermanos que están por el mundo entero conozcan esta forma de inversión. Esto que aquí enseñamos forma parte de la cultura financiera que todos debemos de tener. Y bien llevado, conduce a la riqueza, conduce a la independencia financiera. Es el camino que llevan grandísimos inversores a nivel mundial. No es nada nuevo y yo no invento nada. Sencillamente sigo el camino que otros ya abrieron hace tiempo. Y esto, lo repito siempre hermanos, no os lo van a enseñar en las escuelas porque no interesa. Sin embargo, las familias ricas a lo largo de la historia las que realmente manejan los hilos a nivel mundial, esto ya lo enseñan a los niños desde pequeños. Desde pequeños, en las grandísimas familias que todos conocemos, ya les enseñan la importancia de la inversión, la importancia de administrar bien nuestro dinero para que el dinero trabaje para nosotros. Esa es la clave de esta historia. Que tu dinero trabaje para ti. No lo malgastes. Inviértelo para que él luego te dé una buena vida. Hoy os traigo al canal de vídeo de Inversor Bolsa un ejemplo del cuidado que tenemos que tener al invertir en empresas pequeñas. La empresa de la que voy a hablar es Campofrío. En su momento fue líder de Europa en derivados de carne. Estamos hablando de una importante empresa, pero que era pequeña y que estaba en pocas manos. Mucho cuidado con meternos a invertir en empresas de ese tipo. Y os lo digo por lo siguiente. Lo que empezó como una pequeña industria en una capital de provincias aquí en España sale a bolsa, ya transformada en una empresa importante, en el año 1988. Bien, en el año 1998, 10 años más tarde, llega a cotizar a 26 euros. Todo esto va pasando por un proceso de cambio de manos hasta que hace unas semanas se produce una opa de exclusión, es decir, la sacan de bolsa dos empresas, una de capital de México. Ojo a este país que va a dar mucho que hablar a nivel mundial. México en estos momentos es un país que va sobre ruedas. Su economía va a ser una auténtica sorpresa y va a transformarse, si hacen las cosas medio bien, en un gran actor entre los diez primeros del mundo. Y la otra parte del capital que invirtió en esta empresa es chino, que ahora mismo son ya los primeros a nivel mundial como economía. Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo el referente porque todavía tiene el conocimiento. Pero ojo a China que ya es la primera economía a nivel mundial. Bien, lo que en el año 1998 valía 26 euros, la acaban de sacar del mercado a 6,90. Y la acaban de sacar del mercado definitivamente mediante un procedimiento que se llama opa de exclusión, donde el pequeño inversor se ve obligado a venderlas a ese precio porque no le queda más remedio. Si las mantuvieran su poder, quedaría un limbo legal que no sabría qué hacer con ellas. Por tanto, de 26 bajó a 6,90. Todo ello una empresa que daba un bajo dividendo y que era pura especulación en manos de cuatro. Mucho cuidado, hermanos, con invertir en empresas pequeñas. Es la trampa del pequeño accionista. Y mucho cuidado, y lo repito una vez más, en la vigilancia de las empresas que tenéis en vuestra cartera. Siempre empresas grandes, bien diversificadas y, si es posible, multinacionales, que manden a nivel mundial. Esto es todo, hermanos, la enseñanza de Campofrío. Mucho cuidado, repito. Estamos hablando de nuestro dinero. Ese dinero que cuesta tanto trabajo meterlo en el bolsillo. Suerte a todos en vuestras inversiones.